Oigan, ya estamos de regreso y pues bueno, señor, señor, usted tiene diabetes o algún familiar, pues bueno, consejos muy buenos porque si ya está diagnosticado, no termina ahí, ahí apenas está iniciando el proceso y para que nos dé algunos consejitos, ya está aquí Elsa Galván. Licenciada, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Me contento de estar aquí con ustedes y en este juego de semana. Sí, pues como comentábamos, cuando ya tienes el diagnóstico de diabetes, ya nada más es controlar, o sea, hacer modificaciones de estilo de vida porque es una enfermedad que no se quita. Se controla, pero no hay vuelta atrás. Y como es una enfermedad crónico-degenerativa, es muy importante estar día a día con el control. Entonces, hay ciertas medidas que son muy recomendadas. Una, tener glucómetro en casa en la medida de lo posible, estarte checando con frecuente sea la glucosa, o sea, que ya nada más se hace con una gotita en alguno de tus deditos y ya nos van a dar la cifra con el glucómetro. Aquí la idea es de que en ayuno, para evitar complicaciones a largo plazo, lo que se recomienda es que en ayuno tu glicemia esté entre 70 y 100 y que dos horas después de cada tiempo de comida, ya sea después del desayuno, de la comida o de la cena, esa glucosa no se le vea en más de 140, debe estar menor a 140. Si ustedes logran esas cifras en sus glicemias, lo más probable es que cuando ustedes se hagan la hemoglobina glicosilada, que regularmente el IMSS la puede hacer cada tres o seis meses, o mínimo una vez al año, va a salir con niveles como diabético bien controlado, que van a estar en menos de 7 o en un ideal de 6, 6.5. ¿Por qué se busca esto? Porque si ustedes tienen un buen control con las glicemias, van a evitar que se presenten complicaciones a largo plazo. Entonces aquí no nada más estarse checando, sino también cuidar el peso corporal, y eso va a ser de acuerdo a la edad, por ejemplo al sexo, es diferente hombre y mujer, y a la actividad física y a la estatura de la persona. Cuidar los horarios, tanto del consumo o la toma del medicamento o aplicación de insulina y los alimentos. No se vale que se tomaron el medicamento a las 7 de la mañana y estar desayunando hasta las 11. O peor aún, si se aplican insulina, no se vale hacer eso de que se la aplican en la mañana y desayunan 3, 4 horas después. No, todo debe de ir de la mano. Bueno, entiendo que hay complicaciones en cuanto a que, por ejemplo, te aplicas la insulina y luego bajas o no sé qué pasa, y luego después comes al mucho tiempo, entonces tu cuerpo medio se puede descompensar. Ahora bien, ¿qué les podemos aconsejar? Ahorita diste unos marcadores, perdón, como medio rebuscados, para nosotros que no estamos familiarizados con eso, definitivamente hay gente que sí lo está, como la gente que tiene la condición del diabetes. Pero bueno, yo te quiero preguntar algo, y más bien me gustaría que aconsejaras a la gente que toma sus cocones y que dicen, ¿qué le hace? ¿Me la tomo light o me la tomo cero? Y este, de repente, no, no, o sea, no porque diga light o no porque diga cero, quiere decir que te la puedes tomar tú, diabético, sabes a quién te estoy hablando. Y a todos les está cayendo la barra porque los diabéticos, los diabéticos son de cocón, los diabéticos son de cocón. Sí, en eso, fíjense, todos los productos industrializados van a hacer finalmente daño. Ellos tienen más sensibilidad para los riñones, o sea, es lo que se pueden afectar, porque la glucosa siempre debe de estar bien controlada y evitar todos los conservadores que van a tener los refrescos normales y los refrescos de dieta y todo lo que se vende en latas. Entre más natural sea un alimento, es mejor. Y se recomienda para que se vayan familiarizando con esto con alimentos de índice glucémico bajo. Esto significa que este alimento, cuando tú lo comes, pasa del estómago al intestino y a la sangre y se convierte muy despacito a glucosa. Entonces, no les van a dar esas altas y bajas de glucosa. Y es bien fácil, todas las proteínas de origen animal son de índice glucémico bajo. Pollo, pescado, pavo, carne de res, el aguacate, la nuez, las almendras, los cacahuates, el frijol, la lenteja, el garbanzo, todos esos son de índice glucémico bajo. El arroz integral, la quinoa, la avena es de índice glucémico bajo. Todas las verduras de hojas y todas las frutas, todos los frutos rojos son de índice glucémico bajo. Entonces, sí pueden hacer mucha variedad con la alimentación. Exactamente. Pues bueno, ahí está la recomendación y pues que nos bajen la guardia, ¿verdad? Exactamente. Que se acostumbran, pero luego vienen las consecuencias. Exacto, ya no son reversibles. Más, exactamente, si ya le detectaron, pues bueno, cuídese. Elsa Galván, ahí para que ustedes si tienen alguna consulta, pues bueno, con ella. Elsa Galván, licenciada, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias a ustedes. Gracias, Lique. Oye, qué extenso, nos quedamos con ganas de preguntar más, pero bueno, el tiempo en televisión es oro. Gracias, Lique. Sí, nos vemos la próxima semana. Ahí está. Vámonos, amigo, del otro lado. Sí, ya. Vámonos. 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 Gracias.